Buenas noticias, el aspecto de la epidemia en México es ya muy positivo, está en una fase clara de descenso. Como recordarán, hace dos o tres semanas indicamos que veíamos señales ya tempranas de descenso, pero siempre somos cautelosos y hasta que no vemos una tendencia clara no consideramos que ya estamos en ese proceso de descenso. Sin embargo, ahorita ya la tendencia es clara, algunos indicadores que comentaré ahora con las diapositivas muestran que consistentemente en la mayoría del territorio está disminuyendo la cantidad de casos diarios, la cantidad de muertes muy desafortunadas, todas y cada una de ellas que se presentan, pero van en un descenso también sostenido desde hace más de seis semanas. Asimismo, los hospitales están en un proceso de desocupación en la medida en que la cantidad de personas enfermas que necesitan hospitalización y se ingresan diariamente es ya menor a la cantidad de personas que se recuperan, se restablecen y salen de regreso a sus casas, a sus vidas. En algunos casos, las personas que han estado hospitalizadas por periodos prolongados requieren desde luego un proceso de rehabilitación, no solamente en términos pulmonares, sino también en términos físicos, músculos, esqueléticos o incluso de rehabilitación psicoemocional. Pero en su mayoría hemos conservado que la enorme mayoría, en promedio ocho de cada diez personas, se recuperan y salen a su domicilio cuando fueron hospitalizadas o sencillamente tuvieron una enfermedad leve. Y recuerdo también que algunos países del mundo han tenido ya algunos rebrotes del alcance nacional y este es un riesgo que vamos a estar enfrentando todas las naciones del mundo por algunos años, pero hay que mantener una actitud positiva, una reflexión cuidada, racional, buena comunicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.